Amor mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampados Relampados de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas Angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca Y tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos, labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar, hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio, no eres mi refugio y mi verdad Hay mentira Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas, hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Y amor, sé que tú eres mi verdad Tú eres mi verdad Tú eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón Vivía en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres hoy, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Vivirá estando a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi bendición Y esa eres salvación Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Amor, 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 amor... Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faunas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio, el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor, que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Robándole al cielo, y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio, el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar No, no, no Quedan peogar, una flor O煮bol, si no, no, no No te engañes más, ya no te mientas Se aire ya pasó, ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Cae un llanto del cielo desesperado Hace tanto que ya esperé tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar, mi amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes En tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Oh, amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí en tu boca y tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigue tú con el control Hay mentiras en los labios Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que dolor Hay mentiras hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras en los labios Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay 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 Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes Y en el bar Ay 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 Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay Yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay Dios santo En un mundo tan irreal No sé en qué creer Eseo y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma 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 Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres mi bendición Tú eres mi todo Todo Tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor, amor Eres inevitable, amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas Sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor Clandestino Soy el viento Sin destino Que se cuela En tus faunas Mi amor Un soñador Un clandestino Que se juega Hasta la vida Mi amor Clandestino Clandestino Amar, 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 amor No, 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 no No, no, no Te amor, tranestino Que en el silencio Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino en el amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado En besos y tu risa es amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Robándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Ya no te mientas El aire ya pasó Ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba enviar tu amor Cae un llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo esperaba enviar tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar Mi amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Mi amor, ya no te engañes 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 Ya no te engañes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!